¿Qué pasa comandantes? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy os traigo una partida con un barco muy especial. Vamos, no es que sea un barco especialísimo o exclusivo, no. Es un barco especial para mí, es un barco especial para el juego World of Warships, la versión Legends de consola, porque es una partida con el Atlanta. ¿Por qué es un barco especial el Atlanta? El Atlanta es un barco especial porque fue el primer barco de campaña de este juego, del World of Warships Legends. Bueno, ya sabéis que cada mes, bueno, un poquito más, cada cinco semanas hay una campaña en el World of Warships Legends, pues este fue el primero de ellos. El Atlanta fue el primero de ellos. ¿Por qué digo que es especial también para mí? Para mí es especial porque fue el primer barco premium que tuve. No lo conseguí en la campaña. Yo al principio ya sabéis que sí, estoy jugando desde el primer día a este juego, pero al principio no hacía ni las campañas. Cuando llevaba un año o así jugando, que tenía bastantes estrellas verdes acumuladas, vi que estaba en la tienda por 500.000 XP este barco, el Atlanta. Entonces miré opiniones y todo el mundo hablaba muy bien de él, ¿no? Entonces dije, hostia, pues mira, voy a comprar el primer barco premium mío. A partir de entonces ya empecé a hacer campañas también y entonces ya todos los barcos de campaña los fui consiguiendo, ¿no? Pero este fue el primero que tuve. Os traigo esta partida que tampoco es una partida súper especial del Atlanta ni súper espectacular. Es una partida que realmente, bueno, me cargo seis barcos, un Kraken de seis con Atlanta, que eso siempre es un motivo de alegría e ilusión. Pero no lo traigo precisamente por esto. Lo traigo porque en esta partida, en esta partida, los que no conocéis el Atlanta, podéis encontrar muchos tips de cómo jugarlo. El Atlanta se puede jugar de muchas maneras. Es un barco, el típico Fire Spammer, es un barco spameador de HE, incendiario. Un spameador, ¿qué es? Un spameador es un barco que tiene muchos cañones, una recarga muy rápida y muy incendiario. Esto es el Atlanta. ¿Cómo se puede jugar el Atlanta? Se puede jugar de manera, pues la típica de Spammer, detrás de islas, tiene un arco bastante alto, por tanto detrás de islas vamos muy bien, mantenemos nuestra ocultación y vamos incendiando los barcos. Pero es un barco que como brawler, es decir, cuerpo a cuerpo con otros barcos, también funciona. Porque tiene unos torpedos, bueno, de cuatro kilómetros tampoco son excesivos, pero funciona muy bien para hacer emboscadas. Esta partida la grabé sin audio, pero bueno, os voy a poner un poquito las pinceladas de los tips o de las cosas más prácticas que os pueden servir a los que no tenéis el barco o a los que lo tenéis y queréis aprender un poquito cómo manejarlo, ¿no? Espero que os guste la partida. ¡Dentro vídeo! ¡Atlanta! Un crucero muy especial. Toma ya que títulos más bonitos que colorido os he puesto. Venga, esta partida, bueno, la grabé sin audio. Este audio lo estoy comentando después de haber hecho la partida, ¿eh? Vale, lo primero es buscar con un barco de estos, con un crucero de este estilo, tenemos que buscar una buena zona. Una buena zona, una buena zona. Siempre se trata de una zona que esté lo suficientemente cerca del enemigo, de la zona de combate. Porque tenemos un alcance de 13 o 14 kilómetros, lo que nos limita un poco en cuestión de distancia. Y tenemos que buscar que tenga, sobre todo, protección, cobertura de islas, por ejemplo. Los módulos que he puesto es apuntado, aceleración y giro de timón. Y en cuestión del comandante, bueno, he puesto Norman Scott porque mejoró la agrupación. Y las inspiraciones son Minbelly para recargar más rápido. Y Kunle Soft para mejorar el alcance. Bueno, ahí tenemos ya el primero, tenemos ahí un York. ¿Veis cómo disparamos? Estamos disparando... Estamos disparando con un arco muy alto. Atlanta tiene un arco muy alto de disparo. Y es por eso que es muy interesante para disparar después de islas, detrás de islas. ¿Veis? Seguimos... Estamos disparando y seguimos ocultos. Si os fijáis en el Minivapa, seguimos ocultos. Está el círculo azul, significa que no nos ven. Disparamos y no nos ven. Vamos disparando, vamos disparando. Una cosa a considerar es que este barco, desde que disparas al impacto al barco enemigo, tarda bastante. Son disparos lentos porque hacen un arco muy alto. Lo que significa que tenemos que ir rectificando porque el enemigo se va a ir moviendo y si es un crucero o un destructor nos va a ver. Las intenciones van a moverse mucho y hay que ir rectificando el disparo continuamente. Pero bueno, eso queda solventado porque tenemos muchísimos disparos, muchísimos cañones. Y el otro, pues... Y también tenemos una recarga muy rápida. Por tanto, aunque se vaya moviendo, al final vamos rectificando y le damos. Este barco, el Atlanta, es un Fire Spammer o un Fire Starter, las dos cosas. Significa que podemos disparar e incendiar muy fácilmente. Además, con la cantidad de cañones que tenemos en la carga rápida, pues incendias, el barco apaga fuego con el extintor, vuelves a incendiar, con lo cual tarda muchísimo en apagar fuego. Muchísimo daño del que produces es a causa de esto. Vale, aquí ya no tengo nadie que me espotea al enemigo, por tanto, me quedan ocultos, me muevo un poquito. Es un barco ágil, y más con la configuración que le he puesto, pues bueno, giro bien, corro bien. Ahí tenemos un más. Este barco, además, es el némesis de los destructores. Es un barco que sirve mucho para cazar destructores. Veis que tenemos sonar, tenemos radar. Por lo tanto, este para sacar a gente del humo, para espotear a los destructores, va muy bien. El más se dirige a la zona donde estamos. El más se estaba dirigiendo para ahí atrás. Ya veréis que rápidamente lo vamos a cazar. La partida de momento, bueno, empezó tranquilita. Con este tipo de cruceros, yo siempre intento invertir los primeros minutos del juego en colocarme bien. Una buena colocación con este tipo de barcos hace que tengas muchísimo más éxito. Pero, como veis, siempre intento protegerme por rocas. Ahí aparece el más. Ya os digo, el más va a caer, además, de una manera bastante fácil. Una vez disparas al destructor, una vez lo tienes bien localizado, el atlanta es devastador con los destructores. Venga, ahí está a punto de salir. Y sacaremos nuestro primer kill. Ahí está. Ahí. ¡Bam! Ahí está. Primer kill hecho. Vamos ahí a un New Mexico. Si os fijáis, estoy usando muchísimo el autoapuntado del juego. Con este tipo de barco que disparan tan rápido, me gusta usar mucho el autoapuntado. El autoapuntado no es más que darle dos veces al zoom. Si os fijáis, lo estoy haciendo. No es que tenga un ataque epiléptico. Le das dos veces al zoom muy rápido y el mismo juego te autoposiciona el cursor de disparo en la zona más cómoda para disparar. Aquí estoy en un momento un poco en un pequeño aprieto porque he chocado contra una roca. Vamos a ir disparando al Bayern. El autoapuntado lo uso muchísimo, sobre todo cuando estoy disparando a cruceros que son más ágiles. Pero bueno, ¿veis? Aquí no sabía si iba hacia delante o hacia detrás el Bayern. Le das autoapuntado, que son dos veces zoom, como os digo. Y pues ya veo para dónde va el barco. Por lo menos para ver para dónde va, funciona muy bien esto del autoapuntado. Después lo rectificas un poquito donde tú quieres darle. Y listo. ¿Veis? Lo estoy usando casi en cada disparo. ¿Veis? Ahora, a ver. Ahí no lo he usado porque estaba claro para dónde iba. Y sacamos nuestro segundo kill. Nos alejamos del New México. Estamos en agua abierta con un New México. De momento no quiero enfrentarme a ese. Tenemos ahí el York. Al York. Si os fijáis, hay dos islas por medio. Disparo. Y bueno, no sé. Ahora no recuerdo si le daba. Creo que sí que le iba dando. Tarda mucho en llegar el disparo. Lo veis, ¿eh? Cuanto más lejos está, más lejos tarda el disparo. Y más tiempo le da al otro de rectificar su posición y su movimiento. Ahí se espotea otro. Tenemos ahí el terrible. Es más, cuando el destructor ve que hay un Atlanta, más vale que se aleje porque el Atlanta es devastador con ellos. Lo podemos ver en cualquier movimiento. Si él se oculta, metemos radar o sonar y rápidamente nos lo cargamos. Ahí está. Encima se ha quedado atascado. Por tanto, este estaba claro que iba a caer. Ya tenemos tres kills. Seguimos disparando detrás de rocas. ¿Veis? Disparamos detrás de rocas usando bastante el auto apuntado. Vamos a disparar al New Mexico. ¿Veis? Otra vez auto apuntado. Ahora sí, me atrevo. Como esta zona está un poquito más despejada ahora, me atrevo a avanzar un poquito por aquí. Un poquito más en agua abierta. Un poquito más Brawler. Siempre intentando guardar ahí... Guardar las distancias con los acorazados, sobre todo. Tenemos el York este. Tenemos los cuatro kills. Ahora veo que había un lión ahí detrás, medio muerto. Creía que el York no iba a salir y lo que pensé no me sale exactamente como yo quería. Aquí he usado... Esto también lo uso muchas veces. Usar el apuntado de torpedo para ver hacia qué dirección se va... ¿Hacia qué dirección se dirige el crucero? Bueno, o el barco enemigo. Eso funciona muy bien. Mi idea era, mientras va saliendo el York, me dirijo al... al lión. Me cargo el lión, luego giro y voy a por el York. Pero bueno, las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero bueno, esa era mi idea. Ya veis que no lo voy a conseguir. Me dirijo al lión. Pero ya os avanzo que cae antes de que yo pueda dispararle. Buscándole por aquí detrás de isla. Si hubiera sido una isla un poco más bajita sí que hubiera podido dispararle. Bueno, ahí ya ha caído, entonces digo, pues, se acabó. No podemos ir a por ese. Vamos a por York. Que es el único que tenemos localizado de momento. Aquí cerca. Ahí estaba yo pendiente a ver el York si salía por un lado o por el otro. Ya ves que voy usando el sonar y el radar. Pero bueno, un poco en plan... En plan para usarlo como cosa extra. Porque aquí, en esta partida, precisamente, no hay ningún... No hay ninguna situación en la que realmente ha sido necesario usarla. Venga, ahí tenemos el York. Como veis, autoapuntado y disparo detrás de islas. Casi sin verle. Bueno, es que realmente es que no le veo. Solo veo el nombre. Autoapuntado y... Y le vamos dando, ¿eh? Le vamos dando y le vamos incendiando. Otra vez autoapuntado. Ya está. Lo tiene muy mal, además, porque tiene el Bayer justo detrás. Y es cuestión de tiempo que el York caiga. Si no me lo cargaba yo, se lo cargaba el... 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 Amigo que teníamos allí, el compañero. Pero... No, me lo cargo yo. Y con este sacamos un Kraken. Con este ya hemos sacado el Kraken. Como veis, es un barco que... Que funciona muy bien. Es muy guerrero. Es un barco que... Que yo uso... Uso bastante a menudo. Pero lo uso sobre todo para farmear. Es un barco que... Las partidas, aunque... La partida no te salga excepcional. Da... Da mucho... Mucho crédito. Te... Te rinde mucho... Mucho dinero. Venga, vamos a por el... El otro Lyon. Hay otro allí. Vamos a por este Lyon que estaba allí detrás. De momento no llego. Claro, como os digo, el alcance que tenemos nosotros es... Un poco reducido en este barco. Es que si no sería... Sería devastador. Si este barco tuviera un alcance de 17 o 18 kilómetros sería terrible. Te vendría... Te pondrías... Te pondrías en un... En un sitio bastante alejado. Y venga a dar. Venga a darle. Aquí ya... Ya le puedo dar. Ya llego. Vamos dando al Lyon. Aquí lo tenemos muy bien. Esta es otra de las maneras de jugar este barco. Esto es la manera más Brawler a lo mejor. Vas hacia él. Y... Vas esquivando cuando te dispara. Ahora veréis que me empieza a disparar el Lyon. Pero... El tema es como... Yo voy con la mejora esta ágil. De agilidad. Cuando él me dispara. A esta distancia cuando te dispara. Tú más o menos puedes esquivar. Y si te pones de frente un barco de estos. Tampoco te hace excesivo daño. Estamos hablando de un barco francés de Tier... De Tier 6. Es decir que tiene... Tiene una buena pegada. Pero veréis como resiste. Ahora veréis como me dispara. Yo ahí le pongo el morro. Ahí lo pongo recto. Y bueno me ha quitado algo. Pero ya veis que aguanta. Seguimos disparando. Seguimos incendiando si puedo. A ver si le incendio ahora. Ahora le hemos incendiado. Con lo cual lo tenemos ya... Lo tenemos ya... Lo tenemos frito. Bueno. Ahí tenemos ya el... El sexto kill de la partida. El otro está muy lejos. Y ya he puesto ahí la cortinita un poquito. Para evitar el rato ese que tardas en llegar. Porque no llegué nunca. Bueno como os digo. No muchos daños. Pero bueno 6 kills. Una partida en la que yo creo que se ve muy bien. Lo que da de si este barco. Y bueno 440.000 créditos. Lo que os decía. Para farmear es un barco fantástico. Bueno ya habéis visto. Partida entretenida. Partida divertida. Partida con muchos kills. Y bueno ya habéis visto. El barco es muy divertido. Es un barco muy divertido. Y además funciona para farmear. Es un barco que yo utilizo para farmear. Porque con partidas. Incluso en partidas muy básicas. Al final consigues un rendimiento económico muy importante. De hecho es uno de los barcos que usé para farmear. Cuando quise conseguir todos los acorazados de tier 8. Para traeroslo. Pues es uno de los que usé. Espero que os haya gustado el vídeo. O si os ha gustado pulgar hacia arriba. Y suscribiros al canal. Porque es que si no os suscribís al canal. Os podéis perder vídeos como este. Tutoriales. Y ojo y los directos. No os perderéis entonces ningún directo. Venga gracias comandantes. Nos vemos en otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!